hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy que es domingo 21 de julio empezamos temprano son las 12 la gente me hace carro no estaba este de mi papá me lo que pateta su perrito así me dijo ayer es que cuando estamos entrando a la casa vamos por las gorditas nos levantamos más temprano nada más para no quedarnos sin gorditas que no haya venido 2 horas antes y si nos levantamos al menos si alguien murió y este de a ver si alcanzamos y también ojalá que nos den este zanahoria pero puede más verduras bueno aditamientos para la comida porque no normalmente nada más dan salsa pero también a veces dan este cebolla zanahoria chiquito de fin ojalá tengamos de suerte creo que sí pero lo mejor es lo que tiene mucha gente eso ya soñé que me robaron mi ojo señor de que iba a ir a no está bien como que iba a ser como que ver a veracruz a conocer un güey que es de allá también y así no pero decía como que no sentar la avenida no y así como que pero no vas a ir por mí no no está bien peligrosa casi me decía está bien peligroso ir para allá mejor no sentar lado a todos de un como de un urbano así como un camioncita que te dejará ir y de ahí este de y no me acuerdo si me dijo ahí agarra otro camión o ahí nos vemos o algo así el chiste de que según el camión me dejaba como como un callejoncito muy oscuro pero muy alto o sea como si fuera un como el final de un de una montaña así entonces entra con que en reversa esto tienes que hacer como con una escalera así como para poder bajar a la avenida porque es que raro no dejaría el ficha camión y todo estaba oscuro todo estaba bien oscuro todo así como abandonado pues como si no hubiera caer no hubiera nada el chiste de que se ha caminado y empecé yo con que se van a a bloguear pues de que ah miren esta calle está muy oscura y que la chingada a ver hijo de puta madre dame la cámara de la chingada y media y yo no sé cómo vienen como los de cita no mira hay una patrulla y me está viendo no a ver no te hagas pendejo y que no en serio amigo yo grito ahorita viene la patrulla y te va a llevar estoy grabando y así no sé cómo como que lo dudó y yo empecé a evitar obviamente no había nadie pero viví en mi mente según decía lo voy a engañar ya se fue a la verga y yo pues la libramos y ya me fui como que por otro lado según yo como que una calle ya me metí como con una terracería pero ya no voy por allá porque es el pincho malandrín se dar cuenta de que me metí a una terracería y había un niñito un niñito gordito chiquito calculo unos ocho años en mis sueños estaban y sacó una del rebanador de pizza así así un rebanador de pizza dame lo que tenga y ya no me la agarré la mano tranquila chamaco a lo mejor dime dónde cómo me voy de acá a ver un transporte te voy a dar dinero dime ayúdame cuando saltaba su chingadera ya está de parte amigos si conseguimos las gorditas ya las pidió Gaby lo que no hay es lo que queremos el editamiento ese de zanahorias así que lo va a preparar Gaby todo sea por el antojo yo por cierto me cuenta que esta madre luego piensan que yo soy blogueero cosas así bueno no hablar youtube dicen siempre no? youtuber por el microfonito voy a ver si lo puedo dejar por acá adentro a ver, hace una prueba ahí ahí se supone que ya no se tiene que ver mmm no me se ve cuadrito es que la espoja es lo que llama más la atención lo que no se si se escucha así teniéndolo así mhm es lo que voy a hacer pero bonito es que no es como que yo ya me gusta llamar la atención de que ay ya mira mira ya conseguimos las gorditas y nos regalaron un poquito si te dijo que era el poquito que tenía pero me va a servir como muestra para que para que puedas mojar más y ya sepamos como se hace bueno que es lo que lleva más que nada es que no vieron es que no vieron bueno ya vamos a comer escenario es decir ya vamos a comer las gorditas Que siempre comemos los domingos Porque hoy es domingo de gorditas Y esta es la mezcla de la Que pedíamos, esta es la que nos dieron Que es zanahoria con Con cebolla Y chile habanero Esta es como rodajitas Esta es la que preparó Gaby Pues se parecen Y esta vez no dieron 3 salsas Ya como que sabe que comemos Muchas salsas de una vez Y el refresquito No puede faltar Y ahora si vamos a desayunar A las 2 de la tarde No estarán, pero nos quedamos levantando Apenas Pero si madrugamos Vamos a comer Miren, nada más para que nos digan de que nada más Fuimos a comprar desayuno y no hago nada Todo el día O sea, si Normalmente Normalmente los domingos no hacemos nada Nada más nos acostamos Y nos dormimos un rato Vemos series Comemos cosas y ya Pero pues aproveché a Lavar las sábanas Ya cambiamos las sábanas Para que no digan de que Se ve siempre igual Son puentes, no crean que Está ahí seguro la colonia Ya lavé la sábana Y la puse en la secadora Entonces ya se secó Ahora nada más voy a tenderla Yo solo Porque es en la parte de arriba No quiero que Gaby suba Porque pues la pancita y todo Es peligroso que suba escaleras Entonces vamos a tender la ropa Digo, las sábanas allá arriba Listo, me costó un poco Pero ya lo logramos Y Aquí estaban comiendo los tres Pero ya se fue el conejo Ella es la mamá Y él es su hijo Calenté la leche porque La última vez como estaba fría La quedó hasta abajo todo ¿Te le dicen que le pongas agua caliente? No, leche Digo leche caliente No, la leche no pasa de leche Ok, dice mira Antes de abrir agita Ahí se una Una taza de leche Y agita Vigiló ¿Qué? Vigorosamente la bebida Destaparla ocasionalmente Para liberar el gas Ya hay que la lleves al sartén ¿Qué pasó? ¿Se pegó a ese sartén? No, pero no se coció ni siquiera No manches ¿De acá? Pero voy a intentar hacer No No se revolvió bien No La mezcla Sí, por lo que está caliente Bueno, ya se ve más esponjoso ahora sí No se le parece una mezcla de goma No van a querer comprarlo así No, yo para qué quiero comprarlo entonces sí No sale bien No sale bien Ya lo vi en un video que no sale bien No sale bien Kubo No sale bien No sale bien Sí ¿Te les hechas cuestión? Sobre ¿Te ves真的 bien? ¿Te ves estas bien ¿Que te vas a cortar? No sale bien Vamos a cenar Bueno, yo voy a cenar Unos huevitos estrellados con jamón Y frijolito Y café Y Gaby como de chocante A Gaby se le antojó su hot case Entonces ya hizo hot case Con mermelada y con la lechera Que es leche condensada Pero así que es la lechera Chezo Y aquí hay tortillas Hay una canción de niños de la vaca lechera Ah, yo he escuchado De la vaca lechera le dijo al lechero Págame la renta del mes de enero Marzo, abril, mayo, junio Y creo que te volteabas en la fecha de tu cumpleaños ¿A poco? ¿Y lo que hacías? No, ya no recuerdo Yo creo que Tengo una vaca lechera Tengo una vaca lechera No me acuerdo bien de esa canción Pero sí Tolón, tolón Sí la ubico En TikTok He, 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 he Tengo una vaca lechera